Hola Youtube Hola, soy Viti, yo soy Belén Yo soy Luli, me dicen Belén Y bienvenidos a un nuevo video Yo quiero poner en pedo, muy en pedo Mi papá después de los vlogs piensan que yo soy alcohólica realmente Yo la ve, pero esta trola no grabó nada Yo la ve, viste Marto y Viti, todo el mundo dice Estamos haciendo la intro Dijo Marto y Viti El baño es el baño que pico a ella Es lo único que es una paja Suerte asco Un poquito de chino Estamos acá comiendo lo que se llama la isla Y ahora nos vamos a tomar el lado luchano capaz después de ayer Hola amor No ¡Él va! No, me va a ganar bailar Joder, los van a bailar MeVe oiga a cool Pregunta ahora a volteo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el club de sueño! ¿Bailaste? ¿Qué tal? Bailaste. Les voy a contar algo. 4 menos 10. Me tuve que el boliche de lo que me dolian las botas, boludo. Nada, Viti está ahí. Yo ahora tengo que volver manejando a Pilar. Y nada, les voy a contar cuando llegué a casa. Pero tengo mucha energía. Me quiero matar que me tuve que ir porque me lesioné los pies. Hola, yo estoy a mi casa. Son las 5 de la mañana. Me estoy poniendo a dormir. Yo tengo mi botella de agua acá lista. Estoy hablando más fuerte porque unos comentarios me dijeron que hable más fuerte. Así que estoy intentando hablar bastante fuerte en este video. Y más que estoy para la rueda y hacer silencio. Así que nada, mañana cuando me despierte, les cuento. Y estoy quedando a la peluquería. Así que les voy a dar todo. Estamos en jet. Acá una fan de Lulit. ¿Te gustan los vlogs? Los amo. Me ha dado un saludo para YouTube. Un saludo para YouTube. ¿Qué para YouTube? Para YouTube. ¡Bien! Buenas noches. Fin de fiesta. Yo voy a seguir. Vale YouTube. ¡A vos! Yo me voy a seguir. Fin de fiesta. ¿Qué primero que vamos hasta el final? Creo que hoy estamos mejor que el otro día. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy estoy mejor. Yo estoy mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. Estamos mejor. ¿Qué está pasando? Él nos bailó toda la noche. Así que le puedo decir más. ¿Qué está pasando? Es un vlog esto. ¿Es un vlog? Vamos a aparecer YouTube. ¿Ah, yo? Sí, vos. Luliviti. Saludos para Luliviti. Gracias. Buen día. Me acabo de despertar. Joder, hace 10 minutos. Estoy yendo a la peluquería. Tengo una cara de dormida que no sé qué me la saca. Estoy yendo a ser alisado porque mi pelo realmente es algo de azúcar. Ayer me hice la idea a la que limpiaba autos y dejé la ventana abierta del auto toda la noche para que, porque mi auto está realmente sucio. Y dije, bueno, listo, así tipo se agiría un poco. ¿No sabéis lo que es esto, chicos? Parece tipo un cultivo de bichos. No entienden lo que es. No sé qué hacer. Bueno, yo creo que vinieron. Mira. Dios mío. Bueno, hoy hay fiesta en casa de la noche de mis padres. Y si llegué a la nada, ya hay música. Bienvenidos a YouTube. Wow. Qué buena onda. Yo te sigo. Estas son fans que vinieron a comer con mis mobiles. Es para YouTube. Yo soy la tía borracha. Te diste manteniendo siempre derechita y perfecta. Hola. Bueno, son las 2 y 10 de la tarde. Bueno, estoy yendo a fútbol. Y como verán, no tengo la rempeña de mansaque. Porque hoy atajo. Porque fui a la peluquería. Ojalá no me metan muchos goles. Y me tengo fe. Yo siento que en el arco me la re bancó. Vamos a redatar un poco del partido. Soy Delphi. Somos las azules. Somos muy malas. Pero lo que importa es que somos de buen corazón. Miren la luz, cómo se trastabilla con la pelota. Somos patéticas. Vamos, equipo. Está Belén de arquera. Que se hizo realizado, entonces no puede chivar. Luciana está enojada. Está re caliente. Contar corral. Creo que es el primer partido que juega el año. O sea, pasquera. Nunca entra. ¡Ganamos! Ella jugó. Hizo jugó de arquera. Pero con el pelo suelta todo el partido. ¡Rap and doll! Ella es diosa. ¿Por qué soy? ¿Por qué quiere un chupetín? Porque fue la pelu. Contaste que fuiste la pelu. Ya no estrenas, pero quería... ¿Por qué no querías operar, no? No me voy a hacer que te voy a tomar. No me digas. Asistora. Acá está mi asistente de imagen. ¿Te contaste lo que le pasó a Delphi? ¿Cómo que le pasó? Me pareciera una foto en un restaurante. ¡Muy afán! Delphi hizo un mita en grita antes de nosotras. Tomando el té. Y... Aunque me puse mi intimidez, que no estoy acostumbrada a ese tipo de situaciones. Y le dije a las 6 y 10 de la tarde. Yo me estoy yendo. Miren. La que me puse. Acá está. Tuki, tuki. Nada. Me estoy yendo al pre. Revierte. Vengan conmigo. A mi carro. Hola. Hoy no les grabé nada. Perdón. Estoy yendo a la party con mi plia. Porque como vieron, tuve tarde familiar. O sea, no tarde. Tuve que mi plia de mi abuela. Fue todo el día familiar. Y nada, nada les muestro. ¿Qué nunca les muestro? Vean, siempre me olvido. Tienen make-up. Tengo mi bolso. Y nada. Dicen que está buena. La partusa. Estamos yendo al pre. Estamos. Estamos. Bueno. Acá estamos. Hoy chichadas. Por ir a la Primavera Jamón. La verdad se llama Spring Jam. Y el él les gustó. La Primavera Jamón. Estamos a 4 minutos. Les mostramos que estamos en el pre. Chao. Qué coño. 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 Hay que te voy a dar. No me cortó la música. A peñar en el río todo. Detente. Y subscribe. Y Kobe. S. Fondo. Sí, me acercan un chicle. Estamos caminando. Un筒. la fractura del pulmón les juro porque respira un poco más y se va a ser tipo y se me paraliza este es nuestro amigo que más queremos Gonzalo Real Calvo vamos suscríbanse y compartan y comenten estamos acá en la Spring Jam está Madonna en tanga ahí arriba está Madonna boludo lo juro lo juro lo juro lo juro eeeeh elegante que lo oye me llamo Santiago y soy de Pisces chicaso 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 desapareceram chicaso que tengo tanta hambre que te como a vos bongón la hamburguesa 4 simbres una begui 6 Sol a luz 6 Sol a luz gracias Juanpe ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va por el caché que quiero mover! ¡Ahora, ahora! ¡Julieta, sos una droga! ¡Movele! ¿Cómo vas a valores? ¿A qué te dedicamos? Estudio, ponle. ¡Signo! ¡Bilgo! ¡Bienvenido! ¡Wow! No me conocen. Estamos esperando la comida. Delfi está pidiendo. Tengo mucha hambre. ¡Suscríbete! Corral me dejo medio chicleo. Che. Podría ser carnígora. No burgas, che. No burgas. No sé lo ricas están. Contratenlos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Para viven! ¡Vamos a entrar y정ando otra voz. ¡Así que está pidiendo la aca. Crisis Guatemala ¡Aguanta la primadería su amor! Verás, ¿verdad? ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Like! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Corral es la mejor amiga de las unas chicas buena avenida ¿Quiera aparecer? ¿Cómo se llama el canal? ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Proceda! ¡Suscríbete, pibe! ¡Suscríbete! 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 ¡Hablá para vos! ¡Palomas, te lo perdiste porque sos re tibia! ¡Traeme la pizza, por favor! Chicos, me siento de gran rezo en la valla por. Gracias Marta. Es mi segunda hamburguesa Acá hay un chico de repente en la entrevista ahora Dijimos que nos hicieron la fiesta Fuimos a mi auto Y estamos volviendo porque nos arrepentimos 20 segundos más 20, 20 Vamos a sacar el boliche A ver si hay una foto de acá A ver si hay una foto de acá Un momento de agua Llegamos Aquí hay patitas Y un chupi El Lulibiti va a aprender un hack increíble Pero no te resaca mañana La mañana, el día o la tarde o la noche Tomamos un vaso de leche Dormiré siempre cuando volvamos a salir No sé lo que me da el ojo chicos Miren Todo el párpado, boludo, está rojo Saludos Hasta mañana Nos despertamos Vas a aparecer en el vlog Hay que suscribirse al canal Hay que suscribirse al canal Tocaba una canción Tocaba una canción para el canal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago sin el vlog Y dónde no Si tenemos planes, suscríbete, dale like y comentá. Chau, chau.